¿Cómo fue colaborar con el Canta? La izquierda me hizo mucho hincapié en que me pudiera volver a compositora y se trabajó mucho en cuestión de talleres de composición con varios compositores de diferentes empresas. Y bueno, obviamente para mí fue muy importante porque saqué como una parte que nunca en mi vida había sacado, que era la composición, ¿no? Te acordarás de mí, de familia, como usted, cómo sigo viendo, solo tú, hay varios temas, entonces digo solo tú, quiero que seas tú. Entonces son varios temas en los cuales me involucro y es muy interesante porque sí, el progreso es completamente diferente, es muy diferente que te digan, canta esta canción, toma y canta de cualquier cosa que pueda ser relativo a tu vida. A diferencia de realmente cantar algo que sale en tu propio pecho y letra es algo que has vivido y son experiencias que a la hora de grabar son mucho más, creo que la interpretación es mucho mayor y el significado que tiene cada canción es mayor. Entonces sí, fue un progreso bastante interesante, me involucra en todo el disco y estoy muy emocionada porque es el primer disco en el cual pues saqué mi verdadero hito hoy y me involucré en los unidos, ¿sabes? Presente con los tres productores diferentes con los que trabajamos y me involucré con ellos y trabajar con el canta fue muy interesante, fui a República Dominicana, estoy involucrando con él. Bueno, desde que trabajó con Shakira, como que me llamó mucho la atención porque bueno, las canciones que canta Shakira están escritas por él. ¿Por qué es una canción de las cosas que compusiste? ¿Alguno se quedó fuera? ¿Y por qué no de verdad es el nombre perfecto? ¿Estamos escuchando bien un poquito de todo? Sí, para mí era muy importante hacer un disco como bastante redondo, a veces siento que hoy es un disco y se oyen como mil canciones, una canción eterna de 40 minutos y para mí era muy importante que cada canción tuviera su personalidad. Por ejemplo, ¿cómo sigo viviendo? Es un tema que yo no quería que estuviera en el disco porque es un tema que yo le sé personalmente para mi papá y yo estaba como un poco escéptica en que estuviera en el disco porque fue algo muy personal para mí y era como muy fuerte. Y la disquera empujó mucho para que estuviera en el disco y es muy chistoso porque ahora va a estar en la novela que voy a hacer y les gustó para parte de las canciones. Entonces, es como que muy chistoso cómo se fue acomodando las cosas para que sucediera. Y bueno, sí, era muy importante que cada canción tuviera su personalidad, por ejemplo, solo tú es una canción que está hecha en beatback, está hecha vivo con orquesta. Luego, por ejemplo, el grosero tiene por cloro mexicano y tiene un poco de jarana mezclado con pop. Creo que habiendo tanta propuesta hoy en día en México y en la música en general, pues es muy importante tener propuesta y algo diferente que te haga único para que tú digas, bueno, vale la pena comprar un disco porque creo que habiendo tantas popstars y habiendo tantas cantantes y tanta gente con diferentes propuestas. Para mí era muy importante encontrar mi propio sonido y ni siquiera siento que lo haya encontrado al 100%, pero sí siento que estoy entrando con un proceso para ser como un impropion de mi corazón. Gracias. Gracias. Gracias por venir.